Muy buenos días para ustedes, yo los saludo desde la nueva sala de computadores para adultos mayores en el municipio de La Ceja. Para hablar de este proyecto me acompaña Adriana López, directora del Centro de Agerontológico. Directora, buenos días y cuéntenos en qué consiste este proyecto. Muy buenos días, este proyecto fue un proyecto que se hizo con la colaboración de la sesional del salud. Es un proyecto donde tenemos 10 computadores, tenemos 93 adultos mayores que se están beneficiando de este. De esta sala de sistemas tenemos clases de lunes a miércoles, de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Tenemos sistema básico y tenemos el avanzado. En el básico les enseñamos lo que es el manejo del computador, o sea que conozcan el mouse, el teclado y todo. Y en la parte del avanzado trabajamos lo que es el internet. Directora, muchas gracias por su información y precisamente hablamos con algunos de los beneficiarios de este proyecto y eso fue lo que nos contaron. Por la edad mía, 71 años, nunca me he asentado al frente de un computador y tengo computador en mi casa. Hemos aprendido el programa de, estamos en este momento en el Excel y el Windows y aprender el computador primero que todo. Nunca me había tocado un computador ni a mirar, pero ya ahora que no estoy trabajando, entonces sí quiero entrar a las clases porque es muy interesante. De este proyecto se benefician aproximadamente 93 adultos mayores. Prateli Antioquia Noticias informó Paula Bernal, conectada desde La Ceja. Prateli Antioquia Noticias.